Muchas gracias, está con nosotros Eduardo Aguirre, el hombre encargado de la tecnología en nuestro programa. No sé, ¿qué novedad hay esta semana, Eduardo? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Todos los días hay novedades. En esta semana, en cualquier momento, no le puedo asegurar cuándo comienzan las clases. Ah, bueno, está bien. Eso sería una novedad. Sí, eso sería una novedad. Pero, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, justamente vamos a hablar un poquito de cómo elegir dispositivos informáticos para que los chicos los puedan utilizar en casa, que son una herramienta hoy fundamental, prácticamente indispensable para lo que es el apoyo en el aprendizaje de los chicos. Hoy por hoy, como padres, sabemos que cada vez que a los chicos le piden algo en la escuela, tenemos que recurrir sí o sí, porque además vamos a encontrar una gran cantidad de información a la computadora, a Internet. Y, bueno, hoy puede haber chicos que están comenzando, por ejemplo, con el nivel inicial y que los padres están viendo que van a necesitar una computadora. Bueno, ¿cómo elegimos una para los chicos? Antes, yo he estado en la situación de tener que asesorar familias que iban a comprar un dispositivo y era, en realidad, bastante fácil. Era decirle, bueno, llévate esta CPU, que más o menos para una casa anda bien, monitor, impresora y listo. Hoy por hoy, la cosa se ha especificado mucho más. Entonces, hay que tener un poquito más de información, es decir, preguntarse qué edad tienen los chicos en casa, cuántos usuarios va a haber para ese dispositivo informático. ¿Hay o no ya otra computadora en la casa? Porque hoy ya las familias están comprando muchas veces un segundo dispositivo informático para tener. Probablemente tienen la computadora que usa el padre, la madre para trabajar y quieren unos segundos para que utilicen los chicos. Bueno, en ese caso hay que ver también si hay una red de Internet inalámbrica en la casa, si van a compartir información entre ellos. Toda esta es información que el vendedor debería recabar antes de recomendarte qué dispositivo llevar. Las tablets, por ejemplo, están siendo muy, pero muy utilizadas para esto, como un segundo o tercer dispositivo en el hogar. Claro. Que es muy práctico, muchas veces los chicos necesitan buscar una información, pero al cual solamente tienen que copiar algunas definiciones, conceptos, significados. La tablet para esto es realmente muy útil. Si ya tenés dispositivos informáticos físicos en tu casa, probablemente para los chicos sea lo más indicado contar con una tablet, un dispositivo práctico, muy útil, portátil, que lo pueden llevar por toda la casa y hasta, en todo caso, poderse mover y llevar a la escuela con los recaudos necesarios o a la casa de un compañero. También en este sentido es muy interesante pensar en una tablet como un dispositivo de apoyo educativo. ¿Y qué pasa cuando tenés una notebook y es el único dispositivo y no tenés posibilidades hoy por hoy de adquirir otro? Decís, bueno, ¿y qué hago? Se la tengo que prestar a los chicos. Y sí, se la vas a tener que prestar porque los chicos necesitan tener contacto con la informática o con el dispositivo que va a ser natural para ellos manejarse y utilizar. Entonces, ¿qué te voy a recomendar si tenés tu notebook que la usás para trabajar y se la tenés que prestar a tus hijos que están comenzando la escuela? Bueno, como primera medida, en Windows, seguramente tenés ese sistema operativo, creás otra cuenta de usuario, una cuenta de usuario de invitado, ¿sí? Y luego, trata de que no te toquen el teclado, es decir, que no pongan las manos directamente los chicos sobre el aeronómetro. ¿Qué vas a hacer directamente? Vas a agregar un teclado común y corriente, se lo vas a conectar al puerto USB de la máquina, le vas a agregar un mouse, a la máquina se la vas a poner a la altura de los ojos, a esta altura, la parte superior de la pantalla le tiene que quedar a la altura de los ojos de tu hijo, ¿sí? Entonces, fíjate, de regular la silla y la máquina y la notebook para que no tenga que estar en mala posición, es decir, que no le quede ni muy alta porque es muy bajito o que no le quede muy baja a la máquina y que tenga que estar todo el tiempo mirando hacia abajo, eso también vale para vos si la utilizás. El borde superior de la pantalla a la altura en línea recta con la de tus ojos, con la línea de tus ojos. Entonces, con un teclado y un mouse le levantás la notebook a la altura de los ojos de los chicos y de esta manera evitas de que se te rompa, llegado el caso de que los chicos con un accidente se le caiga, le tiren líquido, lo que sea. Bueno, a ver, si te rompe un teclado es un dispositivo de 100 rangos, 150 pesos. Un mouse más o menos lo mismo. La máquina, si se le cae líquido en el teclado de la notebook, podés llegar a tener problemas mucho más graves. Así que con esta configuración podés hacer que tu hijo empiece a tomar contacto con la computadora. Es barro, yo no sabía que se le podían agregar cosas, mirá vos. Sí, eso es lo más práctico, Lagi, para utilizar una notebook y que los chicos la puedan empezar a utilizar en casa. Y les traje un datito de color, un dato casi frívolo que les diría para irnos, para finalizar con la columna de hoy. Tiene que ver con esta foto, bueno, la famosa selfie que se tomó en los Oscars. Selfie quiere decir autorretrato, ¿sí? Tomarse una foto a uno mismo. Lo que pasa que nos gusta tanto incorporar los términos yanquis, que así fue denominada de este tipo de fotos hace tiempo ya en Estados Unidos, la foto que te tomás a vos mismo, esa que está en Facebook en todos lados. Bueno, esta foto de Ellen DeGeneres, que está en su cuenta de Twitter, de Ellen Show, que fue tomada, bueno. Vaquita, no sé si en la formación argentina de esta tarde habrá más millones de dólares que en esa foto. Sí, creo que no. Yo creo que no. Y por ahí, ¿eh? Podríamos ver el sueldo, cuánto, cómo... Palo y palo, capaz. Palo y palo, bueno. Bueno, esta foto fue parte de una gran movida publicitaria de la gente de Samsung. Mirá vos. Si bien Ellen DeGeneres, como casi todas las estrellas de Estados Unidos, son afectos a utilizar dispositivos de Apple, en este caso se utilizó este dispositivo, un Samsung Galaxy Note 3, que en realidad no es un smartphone, es una categoría intermedia entre smartphone y tablet. Está ahí al medio, se llama Phablet. Esta categoría fue inaugurada justamente por la empresa coreana, por Samsung, y es la tercera versión, la Note 3, y fue utilizada por Ellen para tomar esta selfie, que ya lleva 3 millones 237 mil 513 retweets. Pero le pagaron, digamos. Obviamente, Samsung compró 5 minutos de publicidad en la transmisión televisiva. No, 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 para nada. Samsung compró 5 minutos de publicidad en la transmisión. ¿Lo superó a Obama? Sí, absolutamente, había llegado a los 2 millones, esta tiene más del 50% más vaquita, y fue fabeado, lo que se dice fue marcado como favorito, en 1 millón 794 mil veces. ¿Qué hago? Ha batido todos los récords, esta foto tomada con este celular, que es parte de una movida publicitaria, como te digo, que encaró la gente de Samsung y que realmente creo que le ha salido más que bien. Bueno, muy bien, gracias Eduardo, muy amable.